¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis bastante bien. Vamos a aumentar el avance del capítulo número 7 ya. Joder, qué rápido. No, miento. 6, 6, 6. Mi cabeza es 7, no sé por qué ha sido 7. Estamos por el 6 todavía. En fin, capítulo número 6, ya por la mitad. Bueno, ahora sí seguimos teniendo un montón ya. De ahí fuera. En fin, ¿qué ha sido el último capítulo? El capítulo número 5. Pues nada. A ver, ¿qué tuvimos? Como nos cuenta al principio del capítulo, nos cuenta de que Mew se despide de su papa, de Hajime y de su nueva esposa. Porque se iban de aventuras y claro, Mew no la pueden llevar porque ya además se ha pedido para pobre. En fin, se despiden. Pues nada, Hajime está viendo en el mar intentando averiguar cuál es el extra. Que por cierto, vemos en la escena en la que todos están luchando. Como aquí vemos a Juei y al resto, están luchando todas. Y Kaori vino a televisión, bien jodida. En plan de Hajime Kuni sale en toalla en plan de ahí en la puerta y todo en su despacho y no estaba. Estaba Riven acorazado. Acorazado alias submarino. En la cual, pues nada, estaba intentando buscar, encontrar dónde estaría la puerta para el nuevo laberinto. Al final, lo acaban encontrando con el medallero que quería que decidió a luz lunar. Y pues nada, lo acaban encontrando, acaban yendo, acaban entrando a la cueva. Juei es chiquita, porque es chiquita. Y Hajime me quiere encargar y claro, aquí dice, jaja, se parece a Mew, jaja. Y luego dice algo Kaori y Juei la critica, pero bueno. En fin, acaban yendo, acaban apareciendo monstruos súper fáciles. Y Kaori dice, hostia, son fáciles, una polla. Estos son difíciles. Pero para Hajime y el resto era súper facilísimo. Pero bueno, al final, los nuevos bichos, bueno, un bicho como de gelatina así, acaba siendo como medio inmortal. Porque realmente Hajime veía que su cristal de vida era todo un cuerpo, pero lo disparaban y no moría. Pero bueno, aunque lo que Hajime acaba diciendo es que está dentro del monstruo, o sea, la mazmorra. Es el monstruo en sí dentro, está dentro de un monstruo y esa es la mazmorra. Y por eso, perdón, para todo. Y por eso los bichos que aparecen eran tan bajos de esta manera y después de que se regenera. Pero bueno, al final acaban huyendo porque no podían y al final se estaban encerrando ellos solos y tenían que huir. Así que pues nada, acaban haciendo el excavador y mete defensiva. El resto ataca y Hajime mete excavadora para salir corriendo. Hay corrientes en las cuales se las llevan a todas. Se acaban separando cada una en cada zona por un tubo diferente. Había varios pasadizos y la corriente de los rostros ahora estaba. Yue por un lado, tío por otro. Vemos que Kaori se está intentando agarrar para no irse a un lado y se está quedando sin aire. Porque recordemos que Kaori es humana, no es como Hajime que ya es humano alias monstruo. Así que nada, estaba con Yue ahí y Hajime ahí. Estaban en el mismo lado y se iban a ir. Pero Hajime ve a Kaori, yue le dice con la mirada que vaya por ella, Hajime va a por Kaori y al final la acaba rescatando. Que digo, está quedando sin aire. ¿De dónde le habrá dado aire Hajime? Pero eso no se dice, ni se muestra. Pero bueno, yo lo deduje. En fin, en caso, la acaba rescatando a Kaori, le acaba llegando como una especie de isla o algo así. Y después Kaori un poquito resentida diciendo, ¿por qué me has elegido a mí? No sé qué, tanto confías en Yue, que envidia, no sé qué. En fin, está celosa Kaori, pobrecita. Y poca cosa más, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Lo del bicho que dijimos, que justo también es verdad, que dice, curame Hajime y Kaori la cura para que no le toquen a su país. Pero bueno, ¿qué más del capítulo? ¿Qué más? Bueno, es que encima, ya lo dije, la primera temporada lo dije del señor Mikael. Bueno, no lo dije ahí, lo dije con, lo dije con, ¿cómo se llama? Con el Aina, como ya no, tabi tabi, dije del señor Mikael, que contaba las novelas. Vi las de Ari Fureta, las he vuelto a ver. Y lo que se viene a su nueva temporada, papá, lo que se viene, chaval. O sea, el arco, sé dónde va a acabar el arco y, papá, sálvenme, papá, sálvenme. Porque es brutal lo que se viene, salseo y todo. Pero bueno, el caso. Pues nada, vemos a una Kaori un poquito más celosa y resentida, que confía más que Hajime en Yue y todo. Acaba metiéndose, explorando la isla y todo. Y pues nada, al final... Al final se ha querido a Kaori y Hajime. Acaba entrando en una especie de zona de navíos, navíos de barcos hundidos. Hostia, spoiler. Y tal, y bueno, momento romántico. ¡Bésala! Y pues nada, acaban enfrentados a aparecer en una especie de recuerdo alias no recuerdo, porque parecía un flashback, no flashback. Y pues nada, eh... ¿Qué decir? Nuestro querido Hajime acabó saliendo a Kaori porque parecía que les iban a dar, pero no, Hajime podía apuntar bien porque supuestamente es una imaginación mágica. Kaori sí podía defender, menos mal. Y pues nada, al final... Kaori se trama porque parece que mata a uno, pero Hajime dice que es un flashback, un recuerdo, así que no te preocupes, no te debe afectar. Y aquí Hajime se empieza a cablar un poquito con él diciendo porque tú siempre estás pidiendo perdón. O sea, que parece bajito, eh. Se lo mete calladito. Que por cierto, esto es Kaori... Es lo que dije. Está rica. Que por cierto, está ahí imaginando a mí. Pero bueno... Ah, esto es recuerdo hace tiempo. Vale, vale. Que vas, que vas. Pues nada, al final Hajime, saliendo ese recuerdo, Hajime acaba diciendo a Kaori todo, literalmente. Le dice Hajime, yo te soy inútil, te estorbo. Luego Hajime dice, sí, me estorbas un montón. O en plan, diciendo esto. Y aquí lo dije en directo. Dije a lo mejor, cuando le dice lo de me gusta a Yue y ella es mi compañera y yo la amo. Y nada nos va a separar, creo que es aquí, de hecho. Aquí está la teoría de nuevo. Amo a Yue. Aunque alguien más sea importante para mí, Yue siempre será especial. Y oír eso solo te causa dolor. Si compararte con Yue te causa la sensación de derrota, Kaori no deberías estar conmigo. Vale, yo aquí saqué una teoría, doble teoría. Lo dije en directo, no sé si lo diré bien ahora, pero creo que sí. A ver, una teoría es, Hajime lo está diciendo a Kaori para que, a ver, si quieres demostrar que quieres ser la mejor que Yue, compararte con Yue y que te mire de forma especial o de la misma manera que Yue o incluso más, espabila, mejora y ya está. Y así estarás conmigo y te consideraré, te amaré o, no sé, como dándole más, una motivación así a Kaori. Como un objetivo. Porque también comparar así, diciendo que Xia era no sé qué, no sé cuánto, pero ella no se rendía, nunca paraba de sonreír y cada vez ha ido mejor. Así que, pues eso lo decía esa comparación. ¿Qué más? Y la otra teoría es que le diga esto, diciéndola en plan de, ¿cómo decirlo exactamente? Aunque se llaman, vale. O sea, diciendo, mira, no quiero estar contigo y ya está. Como en plan diciéndole crítica, en plan de, mira, este Kaori que no va a funcionar, aunque haga lo que hagas, yo seguiré enamorado de Yue. Haga lo que hagas, me da igual, yo seguiré por Yue, así que, pues nada. De cierta manera pueden ser esas dos teorías, aunque yo creo que es más la primera, la de motivarla. O sea, yo creo que lo que ha intentado hacer Hajime es motivar a, hostia, motivar a Kaori para que se... Dios, aunque esté así, o sea, en plan, la intenta motivar, ¿sabes? La intenta motivar. Yo creo que esa es la intención de Hajime, intenta motivar a Kaori para que se esfuerce más. Hostia, no he puesto él esto, buena esa. En fin, eso fue el capítulo, se acabó. Y poca cosa más, la verdad. Vamos al siguiente, el capítulo número 6, ahora sí. En la cual vamos a ver las imágenes, pero primero vamos a introducirlo, obviamente. A ver, el capítulo se va a llamar... Capítulo número 6, se llama Una persona importante. Hajime y Kaori se separaron de otros miembros mientras capturaban las ruinas submarinas de Mersheim. Nos ponen ahí, ¿no? Bueno, más o menos. Hajime le preguntó a Kaori que había perdido su confianza, que había perdido la confianza en su falta de poder. Y los sentimientos por Hajime si continuaban actuando juntos. Por otro lado, había señales inquietantes que empiezan a moverse en la capital real. ¡Uh! Y cuidadito, es verdad. Así no acaba el capítulo, es verdad. Miento, miento, miento. Al final del capítulo, después de esa escena, se nos muestra a la sensei yendo a decirle algo. Bueno, iba a cenar con sus estudiantes cuando aparece una clériga en la cual la querida le dice... Vamos, Paula, que es que ahora mismo, ya. La acaba hipnotizando, no puede funcionar, pero le pega un puñetazo a la sensei y la deja dormida. A lo cual, esto, la princesa justo iba a pasar y se escondió y vio todo esto. Y lo tiene que decir alguien, pero no se podía mover porque estaba la monja ahí. Así que... Cuidadito, ¿eh? Porque Lopin se muestra qué puede pasar esto. ¡Buah! Cuidadito. Esto puede... Va a ser muy importante porque Lopin sabe qué le pasa a la sensei. No digo más. No digo más. No digo más porque, como os digo, lo que continúa, voy a seguir spoileando y no quiero continuar. Porque es que va a ser importante para la trama. Os lo digo en serio. Me vi en esto, de nuevo los vídeos, de nuevo, como he dicho, los vídeos de cómo va a acabar este... O sea, eran los vídeos de hace tres años, ¿sabes? De lo que sucedía más adelante en la novela. O sea, yo sé cómo va a acabar esta segunda temporada y como dejen el salseo ya me jodería. Pero... Cuidado, ¿eh? Se viene fuerte, ya lo digo, ¿eh? Se viene fuerte lo que viene y cómo va a acabar esta temporada. Se acaba como yo pienso que va a acabar. Bastante bien. En fin. Vamos a empezar aquí a una Kori muy triste. Después de lo que le ha dicho las palabras de Hajime, obviamente. Te ha puesto mal como a motivación y mal. O a ríndete y mal. Todo mal, pero algo a sacar bien o mal. Como tú veas. Veamos aquí a... Una de las waifus de Hajime que la enamoró cuando estaba en... Cuando estaba en lo del asedio... Perdón. Cuando estaba asedio con el dragón y aquí vemos a... A Shizuku. Veamos aquí a Hajime con Kaori. No lo veo. Parece una especie de barco. Veamos aquí a la Sensei inconsciente. Uy, yo no quiero decir nada. Me lo estoy callando. Me lo estoy callando porque es como diga lo que continúa un pequeño cosa. Ya he dicho algo del opening. He estado relacionado con el opening. No voy a decir más. No voy a decir más porque es que es spoiler. Me lo estoy callando. Me lo estoy callando. En fin. Y también sale la imagen del rey que está loco. O sea, y aquí está Hajime. Parece el mismo barco, ¿no? Tiene pinta. Uy, el rey, el rey. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bendíganos, señor. Bendíganos, señor. Bendíganos, señor. Me alucine, no me lice, como ponía antes. Me alucine, se llamaba la ruina. Vale. Casi, ¿eh? Vale, ahí. Pongo el audio. Vale. Disfruta de la voz de Hajime. Y ahora intentamos especular qué va a pasar. Episodio número 6. Alguien importante. Alguien importante. Alguien importante. Se viene brutal, gente. Se viene brutal. Es que se viene... No tengo más que... Se viene brutal. Se viene brutal, gente. Venga, os dejo con la foto de Kaori porque obviamente os va a gustar. Os gusta Kaori. Mi... Mi same. Y... Nada más que decir. Que... Espérate. Espérate. ¿No lo puedo mover? No, tío. Sí. Ah, ya está. Vale. Se viene Kaori, gente. O sea, se viene Kaori. Se viene interesante. El capítulo número 6. Veremos qué va a pasar. Nada más. Yo aquí que os dejo con la foto de la waifu Kaori. Literalmente yo sigo diciendo que... Ya lo he dicho varias veces. Para mí Kaori es favorita. Lo sabéis. Y nada más que decir. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.